Ella es cliente de HSBC y tiene descuentos en indumentaria. Porque tiene descuentos, compró un gorro. Su bebé se rió mucho y fue un momento mágico. Por eso, cuando su hijo va a Lucio, ella le preguntó. ¿Me dijiste mamá? Conclusión. Si sos cliente de HSBC, tenés descuentos en indumentaria. Por ejemplo.